Aquí está presente Acústicas Boom En conjunto con DJ Juan Carlos Alveare Papa Yo soy un vagabundo que anda por el mundo derrotando amor Yo soy un mujeriego joven muy sincero con el corazón Yo soy aventurero con el corazón Y a mí me gustan las parrandas Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena bala Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gustan las parrandas Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena bala Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gustan las parrandas 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 Y darle gusto a mis placeres Acústicas Boom DJ Juan Carlos Alveare Yo nunca he sido un santo Ni tampoco un diablo Y yo soy como soy Yo no le tengo a nadie Nunca olvido a nadie Y yo soy como soy Y a mí me gustan las parrandas Y a mí me gustan las parrandas Y escucharme una buena bala Y darle gusto a mis placeres Acústicas Boom Y a mí me gustan las parrandas 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 DJ Juan Carlos Alviares DJ Juan Carlos Alviares